Me cansé de que juegues conmigo y que me mientas De que me fingas un amor que nunca existió Me cansé, aquí lo nuestro yo le pongo final Yo no aguanto una mentira más Desde hoy voy a darle un cambio a mi vida Si fui un esclavo de tu amor es porque siempre te amé Pero ya puedes tomar tu camino y yo el mío Yo no tengo por qué vivir así Tengo una vida por vivir y junto a ti solo la he malgastado Tú tan solo te has burlado de mí, mi amor nunca te ha importado Pero esto tiene que terminar De tu vida me voy para siempre Esto tiene que acabar De tu vida me voy para siempre Me voy porque es mentira tu amor Y más mentira ya no aguanta mi corazón Me voy porque es mentira tu amor Yo me voy aunque se me rompe el alma Me voy porque es mentira tu amor Aquí a lo nuestro yo le pongo final Me voy porque es mentira tu amor Desde hoy voy a darle un cambio a mi vida Si fui un esclavo de tu amor es porque siempre te amé Pero ya puedes tomar tu camino y yo el mío Yo no tengo por qué vivir así Tengo una vida por vivir y junto a ti solo la he malgastado Tú tan solo te has burlado de mí, mi amor nunca te ha importado Pero esto tiene que terminar De tu vida me voy para siempre De tu vida me voy para siempre Me voy porque es mentira tu amor Y más mentira ya no aguanta mi corazón Me voy porque es mentira tu amor Me voy porque es mentira tu amor Yo me voy aunque se me rompe el alma Me voy porque es mentira tu amor Aquí a lo nuestro yo le pongo final De tu vida me voy porque es mentira tu amor Gracias.